Para decirles que si en el año 2006 prometimos y cumplimos hacer crecer al Perú, prometimos y cumplimos hacer retroceder la pobreza que era enorme, ahora nos comprometemos a crecer otra vez con más seguridad ciudadana y a crecer otra vez con menos desigualdad en nuestra patria, que es el decidio del aprismo en su lucha por el pan y la libertad. ¡Suscríbete al canal!